David Collado dijo que 19 hoteles de 8 cadenas internacionales se incorporarán al plan de incentivo al turismo interno tras afirmar que el pasado fin de semana los hoteles lucían abarrotados de visitantes. Lo que tenemos con esto es que seguir impulsando el turismo interno que representaba solo un 3% del turismo de la República Dominicana. Estamos convencidos que en esta semana seguirá aumentando el flujo de turistas locales en los diferentes hoteles. Sobre las fílmicas divulgadas en redes sociales en las que se aprecian turistas violando el distanciamiento, aseguró que los hoteles serán vigilados por inspectores del Ministerio de Turismo, con tal de que se cumpla el protocolo sanitario y así evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Este es un caso que ya está en conversación, que nosotros estamos tomando las medidas de manera responsable, que Azona Ores asumió también el tema con responsabilidad y se comunicó con este hotel como miembro de Azona Ores y que nosotros vamos a estar muy cuidadosos de que esto suceda. Hotel que no cumpla con los protocolos tendrá una amonestación. ¿De cuánto es la amonestación? Lo vamos a analizar ahora durante la semana, pero sí va a haber una amonestación. El ministro de Turismo sostuvo hoy en la reunión con representantes hoteleros, torosperadores y otros representantes del sector turístico, en el que se valoró la importancia del cumplimiento del protocolo sanitario como garantía y seguridad a los turistas. Nuestra industria está siguiendo estrictamente los protocolos, porque si no resolvemos el tema sanitario interno, los países emisores no van a permitir que sus ciudadanos vengan a la República Dominicana. Hasta el momento la pandemia del COVID-19 ha mermado el flujo de visitantes, principalmente de países europeos, donde el virus ha resurgido en las últimas semanas. Nixon Rodríguez, Informativos de Antillas.